Música No, 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 no. En 2 minutos. En 2 minutos se despertará. ¿Quién se despertará? Sí. Uchi es muy bien. Ahora se está creciendo en su casa. ¿Quién se despertará? Irina. Irina, terminamos la vida. Buenas tardes. Todo está bien, Irina. ¿Ok? La operación terminada. Stay quieta. ¿Ok? Lleva. 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 Cuando quise, Lleva. Lleva. Bien. loss de desen. Lleva. Lleva. En el pasado a asi. No nos dicen. No. Ok. Take the hand down. No touch the breast. Ok? 1, 2, 3. Yerina, good money. Very nice. Yeah. Very nice. Yes. The breast came very nice now. Okay? How do you use the breast? Yes. I'm taking the breast from the school. Just 10-2 minutes. Uh, come on. Ahora he puesto a la casa y también. Ok, we're going to put the pan in. ¡Vamos a sentir la pancha y le pongo en el pancho! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Cierto! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quieres verlo? Es muy pequeño. No es pequeño, es bueno. Es buen tamaño. No es solo bueno, es fantástico. Es suficiente para dar una buena forma. Y una buena pasta. ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? No, solo un poco. No, espero que no se siente. No, no se siente. No, espero que no se siente. No, espero que no se siente. ¿Quién se siente? No, no se siente. ¿Quién se siente? ¿Quién se siente? Sí, ¿estás un poco? ¿Quién se siente? A la vida se siente un poco. ¿Qué es lo que él está en la vida? ¿Estál en la mañana? ¿Hay algo? ¿Era un poco más? ¿Quién se siente? No, no, no. No, 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 no. ¿Quién se siente? No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh, it's like pasta. Gracias. Gracias. Bye. Bye, Andrea. Thank you. Bye. 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 Bye.